José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista, la última vez que hablamos era el momento de la desestabilización, de la sublevación de la policía y ese momento era, nos están obligando, nos están llamando a que salgamos a la calle el acto del 17 de octubre de manera virtual, ¿es una forma de salir a la calle? Sí, sí, indudablemente que sí, creo que es una forma que tiene que ver con la emergencia y con lo que le pasa al mundo, y tiene que ver también con la ansiedad y con las ganas que tiene nuestra militancia de aparecer, de homenajear a quienes hicieron el 17 de octubre, de homenajear al general Perón, a nuestra inmortal Levita, de recordar en su fecha, 75 años cumple el peronismo, y todo eso viene de la mano con una defensa cerrada de lo que es el gobierno nacional, ¿no? Obviamente que, digamos, los Mercedes-Benz, los BMW con banderas argentinas inquietan, pero si creen que son la mayoría se van a equivocar, ¿no? con la necesidad de seguir este camino que estamos recorriendo, recuperar derechos, asistir a los que menos tienen, empezar de abajo, como se prometió y como se está haciendo, ¿no? Lo que es condenable es que la oposición o el sector duro, de la oposición el más duro, tome estas cosas como... tome el fastidio, la preocupación que hay en la sociedad precisamente por la pandemia, por la emergencia que vivimos y haga demagogia en función de eso, ¿no? Entonces cualquier tema es bueno para protestar, para aparecer, para ensuciar la cancha, para poner palos en las ruedas. A mí me parece que precisamente lo que hay que hacer es política y no politiquería, y el hacer política tiene que ver también con estos hechos que sirven para expresar la adhesión a un gobierno nacional y popular, ¿no? Como es el gobierno de Alberto y de Cristina, del Frente de Todos, ¿no? Y en ese sentido, el viernes hubo en el Consejo Nacional del PJ una reunión para la organización del acto. ¿Qué características va a tener? Fue una reunión, fue una reunión más que importante, no solamente para el acto, fue una reunión necesaria que necesitábamos del Consejo Nacional, los presidentes de los partidos de las distintas provincias, la Comisión de Acción Política. Creo que hacía falta, obviamente, el tema central fue el 17 de octubre, la forma de evocarlo y también hablar temas que hacen a lo institucional y a lo partidario, ¿no? Recordar que estamos también en un proceso de renovación de autoridades, bueno, y ahí propusimos la posibilidad de que Alberto preside una lista de unidad para conducir el PJ en los próximos cuatro años, ¿no? Creemos que es necesario porque es necesaria la unidad y, además, por sobre todas las cosas. Creo que el justicialismo hoy más que nunca necesita mucha unidad, necesita mucha operatividad. Creo que el presidente de la nación, sino el presidente del partido, también lo fortalece y creo que mayoritariamente todos queremos la mejor estructura para, precisamente, poder apoyar al gobierno nacional. ¿Y en ese acto se sabe si va a hablar Cristina, la vicepresidenta, también? No, se está armando el acto, ¿no? No está todo definido, ¿no? Lo que sí sabemos es que el presidente lo va a cerrar. Los detalles no están todavía, creo que la semana que viene va a estar, por supuesto que van a estar. Pero la idea es un acto simbólico en la CGT, en el Salón Vallese. Y, bueno, eso transmitido en streaming y por la red, una red especial que va a haber donde todos los compañeros de cualquier lugar del país se van a poder conectar y van a poder ver también los discursos, ¿no?